¿Todo pronto entonces? Bien fuerte el aplauso para recibir con su espectáculo que lleva el nombre Tierra de Sueños, Sociedad de Negros y Lugolos, Magia Candombe. Gracias. 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 ¡Bienvenida! ¡A mi mundo! ¿Dónde estoy? No te lo voy a decir. Quiero que lo descubras por ti misma. No entiendo. Yo estaba tranquilamente caminando cuando de pronto vi unos duendes. Me llevaron hacia una puerta y entré. ¿Y quién sos vos? Me llamo Bastonero. ¿Vivís acá? Sí. Este es mi hogar, pero no estoy solo. ¿Y quién más vive contigo? Mis amigos y mi familia. Ellos hacen que este mundo sea un mejor. ¡Vení! Pero pará. ¡Vení! Que te los quiero presentar. ¿Pero a dónde vamos? No importa. Vos solo venís. Me encontré un amigo con una historia asombrosa. Que yo la conocía y es muy hermosa. Él tiene un sombrero de muchos colores. No puedo enviarlo cuantas más viajones. Que feliz me siento por ser parte de esta magia. Que el canto hombre siempre dure. Y la fiesta condenó. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Mirá, Frank, ellos son mis abuelos. Me gusta mucho su ropa, me recuerda a los libres de historia. Tiene sentido porque ellos representan la historia de nuestra tierra. Son muy ancianos, se ven felices, pero cansados. Están cansados de luchar. ¿De luchar? ¿Por qué luchan? Luchan por la igualdad. Hace muuuuuchos años, aún no han podido ganar la pelea. Pero ellos dicen que falta menos. Mucho menos En tus ojos puedo ver que están cansados de luchar Tantos años recorridos, tantos sueños destruidos Pero hoy gracias a ellos todo empieza a cambiar No importa cómo te veas No importa lo que tengas O en qué idioma hablas También eres especial Tu forma de vestirte El amor que elegiste Las barreras que venciste Hoy te hacen especial Qué lindo es cuando estamos todos juntos En un mundo más justo donde reina la igualdad Cuando predomina la risa Cuando todo es una fiesta Que el candombe siempre sea Pura felicidad No importa cómo te veas No importa lo que tengas O en qué idioma hablas También eres especial Tu forma de vestirte El amor que elegiste Las barreras que venciste Hoy te hacen especial Especial No importa lo que tengas No importa lo que tengas No importa lo que tengas Que lo que tengas Especial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé. No sé. No sé. Acabo de verlo. ¿Cómo no lo supe antes? Mi misión es crear una comparsa de niños. La voy a llamar Magia Candombe. ¿Será el mundo en que mis amigos y yo seremos felices? Seremos importantes. Seremos importantes y cambiaremos el futuro. Gracias. Gracias. Bastonero. Por mostrarme el camino. Y esto no sería posible si lo estuviésemos todos juntos. Un día lo soñé y hoy se hizo la magia. En cada corazón hay un niño que no para de soñar. Que esta noche y si hay tierna no me quiero despertar. Esperamos que este sueño se contagie sin parar. Y deje un camilla que pronto crecerá. Ojalá que esta esperanza no se deje de regar. Y que el árbol de ilusiones crezca sin parar. Volveremos con más magia. La, 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 la. Porque no es una despedida. La, 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 la. Más bien una bienvenida. A volvernos a encontrar. ¡Arriba, la, la, la! Volveremos con más magia. La, 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 la. Porque no es una despedida. La, la, la. Más bien una bienvenida. A volvernos a encontrar. La, la, la. La, 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 la. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!